Muy buenas noches, bienvenidos un año más, una temporada más a esta edición, en este caso se llama Zona Deporte, cambiamos el nombre pero no cambiamos la pasión, como decíamos esta mañana, por contar todo lo que vaya a pasar en el deporte de Córdoba, centrándonos también mucho este lunes, o los lunes, en la actualidad del Córdoba Club de Fútbol. Hoy queríamos empezar a lograr, empezar con algo que también llamase la atención, que motivar y que más nos puede motivar a conocer de primera mano al entrenador del Córdoba Club de Fútbol. Está por aquí Juan Saba. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Sabemos que siempre esto de los días de descanso, los días libres, ¿verdad? Venir y atender es de agradecer. Bueno, es también obligación de los profesionales, atender a los medios. Siempre decimos, un poco en tono de broma, ¿qué mejor plan hay que estar en la atención un lunes a las nueve de la noche? No hay problema. Así que por aquí estamos. Juan, empiezo así un poco directo. Se hace raro ver público en las gradas, por fin, ¿no? Sentir otra vez el calor del público después de tanto, ¿qué se siente? Sí, la verdad que cuando te pones a ver en la tele primera y segunda división que no lo ves, pues te... Yo tengo un sentimiento de tristeza, ¿no? Estás acostumbrado a... Al final la salsa del fútbol está en la grada, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ahora ya, pues nosotros sí podemos, ¿no? Hemos ya jugado dos amistosos, ya ha entrado la gente con mucha precaución, pero la verdad es que contentos, ¿no? De poder disfrutar otra vez del fútbol, mucho tiempo sin poder desarrollar nuestra profesión y, bueno, pues ahora vamos a intentar que todo salga bien y que todo vuelva a su normalidad, que es llenando los campos de aficionados. Te ha sorprendido, Juan, que la primera pregunta ya ha sido de fútbol, con todo lo que hemos vivido en verano. Sí, se habla... Es que el fútbol es, al final, es un deporte más importante, ¿no? De nuestro país y de muchos países, ¿no? Pero con la pandemia indudablemente es el tema principal, el tema que se habla en todas las televisiones y todo pasa a un segundo plano porque es una desgracia, ¿no? Lo que estamos viviendo. Te lo decía más bien también por todo lo que hemos vivido aquí, ¿no? Particularmente, que no sé cuántas informaciones han llegado, cuántas veces han preguntado realmente de fútbol, desde que tú estás aquí, pero por fin, y digo por fin, ahora entraremos en debate futbolero, en jugador sí, jugador no... Por fin vamos a hablar de eso, ¿no? Que creo que ya era muy necesario. Sí, además, cuando me llamó el Córdoba, tres entrenamientos y encerrados, ¿no? Y la verdad es que yo tenía la sensación, cuando se paró, de que ya no iba a haber liga. Sí, es verdad que me chocaba que quedando diez partidos no se jugaran más y se jugaran unos play-offs y no hubiera descensos, que al final pues esto conlleva a una liga diferente que yo creo que a nadie le gusta. A todos nos gusta el manejar y saber controlar todas las situaciones en una liga regular larga, ¿no? Porque te da opciones a fallar, a cometer errores y a poder subsanarlos, ¿no? Y a intentar conseguir los objetivos siempre a largo plazo. Ahora ya son espacios cortos de tiempo y que hay que entrar con una mentalidad ganadora desde el minuto uno, ¿no? Ahora entraremos en eso, Juan, en desarrollar más lo que va a ser la temporada, pero hablabas de los tres entrenamientos que tuviste en aquel momento, ¿tú tenías la sensación de que lo hubieras conseguido? Aunque esto sea un poco fútbol ficción, ¿no? Pero ¿qué sensación tenías tú en ese final de temporada? Es que yo, si yo, en mi mente pasa en algún momento el no conseguir un objetivo, no voy. Yo siempre voy muy positivo a las situaciones en las que me encuentro y pensando que tengo que transmitir a 30 personas, o no sé cuántas somos entre plantilla y gente que trabaja, tengo que transmitir un optimismo y una fe en las posibilidades que si yo no lo creo no puedo conseguir el objetivo, ¿no? Quedaban diez partidos, muchos puntos y yo iba con la mentalidad de conseguir meternos entre los cuatro primeros y conseguir el ansiado ascenso. Córdoba es diferente, te has dado cuenta ya, ¿no? Mira que has vivido aquí también cerquita en Sevilla durante tu etapa como jugador, pero es diferente para bien y para mal, ¿no? Es diferente. Sí, pero es bonito. A mí me gustan los retos en los que me siento con la presión de ganar, ¿no? He vivido también situaciones con el Extremadura que he ido en la primera etapa que tuvimos que hacer una segunda vuelta para salvar la categoría, que es otra situación, ¿no? Aquí estamos hablando de una situación de ganar partidos para intentar el ascenso, ¿no? Son proyectos muy bonitos y ambiciosos y que como profesional me llenan. Si no, antes de venir a Córdoba pues me habían llamado de algunos equipos y no me gustaban, no me terminaban de llenar los proyectos, ¿no? Venía de un ascenso con el Extremadura, me lo tomé con tranquilidad y no quería coger lo primero que me viniera, ¿no? Necesitaba un proyecto que me volviera a ilusionar, ¿no? Y que me llenara como profesional y la verdad es que creo que estoy en el sitio adecuado, en el sitio justo y que tenemos los mimbres como para hacer una gran campaña. Hablamos de ilusión, de que Córdoba es diferente. ¿Eso lo percibe el profesional antes o cuando llega? Porque sabes que de Córdoba se habla mucho, ¿no? Y tiene cierta fama o tenía también hace tiempo cierta fama, pero siempre ha sido un club consolera, ¿no? Pero cuando uno llega es cuando se da cuenta realmente de la dimensión o antes de llegar ya sabe que Córdoba es diferente. Hombre, cuando eres profesional y te dedicas a esto sabes que Córdoba es diferente, ¿no? Y más en una categoría como en la segunda B. Si ya hablamos de segunda A o primera división ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero aquí sabes que es una gran ciudad, que es un gran club, que con una historia detrás y con una afición exigente y que además entregada, ¿no? Al final estás en una situación parecida. Yo he vivido situaciones con aficiones Atlético Madrid y Betis, que son aficiones que te aprietan pero que son entregadas, ¿no? Que tú tienes que dar todo lo que tienes dentro y que ellos te van a responder, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estoy en un sitio maravilloso y que hay que aprovechar estas oportunidades como profesional e intentar hacerlo lo mejor posible. Yo por mi parte es lo que puedo hacer, ¿no? Trabajo, trabajo, constancia, transmitir fe, transmitir optimismo y a partir de ahí intentar que el equipo transmita a la gente, a los aficionados, que es un equipo difícil de batir, un equipo fuerte, un equipo que compite muy bien en cualquier sitio. En un club, Juan, que no sé si es muy presuntuoso decir que entra en una nueva dimensión. Tú vienes con el grupo Infinity, un nuevo proyecto, lo vives desde dentro, lo vives día a día, sabes lo que hay. ¿Le espera al Córdoba algo muy, muy bueno, muy bonito de la mano de Infinity con este nuevo proyecto? Hombre, ellos tienen muchísima ilusión por meter al Córdoba en el techo más alto, ¿no? Donde se pueda llegar lo más alto posible, ¿no? El primer paso es siempre la segunda B, que sabemos que es una categoría muy complicada, que hay equipos históricos que se han tirado muchos años en la segunda B, que es un pozo, que no se sale fácil y que hay que intentar salir lo antes posible. Tiene mucha ilusión, se está trabajando bien, creo que se ha hecho un gran trabajo de dirección deportiva y, a partir de ahí, cuando acabe el verano, nos tocará a los profesionales del cuerpo técnico y los jugadores dar el do de pecho para intentar hacerlo lo mejor posible y sacar el máximo de resultados. Te lo digo, Juan, porque tú, bueno, tienes una trayectoria súper dilatada, tanto el jugador como ahora de segunda, en el caso de la Bresino, de entrenador. Ahora, sabes que normalmente no siempre el mensaje que se traslada por parte de los clubes es luego el que realmente se vive desde dentro, ¿no? Pero en este caso, lo que tú dices, ¿no? Quizás sí, ¿no? O parece que sí, ¿no? Que todo este mensaje ambicioso, objetivo, ascenso… Y se están poniendo miembros para ello, ¿no? Y quizás también en Córdoba la gente que nos esté viendo quiere saber, ¿no? O decir, bueno, después de tanto varapalo, por fin vamos a disfrutar, con independencia de lo que pase luego, que esto es fútbol. Pero por lo menos confiar en ese proyecto, ¿no? Claro, no, no, el proyecto es grandioso, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Ahora bien, el fútbol, la grandeza del fútbol muchas veces es que cualquiera te gana, ¿no? Nosotros tenemos que ser un equipo ambicioso, un equipo que sabe y que necesita y que se tiene que mentalizar para ascender, porque no hay otro objetivo que no sea el ascenso, pero también hay que ir a los sitios con humildad. No se gana, no se gana con el escudo en ningún sitio, se gana poniendo muchísimo más sobre el campo que el rival. Sea el rival que sea, independientemente del objetivo del rival y del presupuesto del rival, nosotros… Nadie gana desde el autobús, hay que bajarse del autobús, hay que ponerse las botas, las espinilleras, el escudo y honrar a ese escudo, ¿no? Y a partir de ahí, cuando tú lo des todo, pues la competición y los rivales te pondrán en tu sitio, ¿no? Pero en principio se está trabajando para estar entre los mejores. Desde el club incluso se llega a decir también, ¿no? Que todo el tiempo que no sea estar en fútbol profesional o el tiempo que se tarde será fracasar, ¿no? Un poco eso quizá, no sé si el profesional huye un poco de mensajes tan contundentes, pero es verdad que el objetivo, como tú dices, está muy, muy marcado, ¿no? Realmente, desde el principio. Sí, yo creo que cuando tú lo das todo no existe el fracaso, existe la derrota y la derrota te tienes que levantar al día siguiente y seguir hacia adelante, ¿no? Nosotros vamos a poner todo nuestro empeño, creo que se ha creado un grupo humano y futbolístico muy bueno, que a partir de un vestuario bueno se van ya ganando puntos. Tenemos un equipo de trabajo maravilloso, los futbolistas hasta ahora se ve que creen en el mensaje y a partir de ahí la competición nos pondrá en nuestro sitio. Ojalá y deseamos todos que el Córdoba esté desde el inicio entre los primeros y que no haya dificultades, pero nos van a poner dificultades, eso lo tenemos que saber. ¿Están como locos ya por este arranque? Sí, el profesional ha vivido una etapa que no se ha vivido jamás, o sea, no hemos vivido nunca esto, no se ha vivido ni en la vida normal, ¿no? Entonces, el estar encerrado en tu casa sin poder realizarte como profesional, pues, realmente lo que quiere el futbolista lo que quiere es competir, ¿no? Entonces, estamos todos deseosos de competir, de llegar a un 100% a nivel físico, a nivel táctico, a todos los niveles futbolísticos y sobre todo a la alegría, o sea, a la afición cordobesa que, bueno, pues, últimamente no tiene tantas, ¿no? Vamos a intentar que la gente sonría, que esté contenta y que el futbolista sea feliz desarrollando su trabajo. La pretemporada más fácil, sin duda, para un entrenador después de tanto tiempo. No siempre se dice que la pretemporada es la parte que menos le gusta al futbolista, pero, joder, después de haber estado cuatro meses parado, ¿no? Casi que la pillan con ganas, ¿no? Sí, bueno, al final, yo creo que como profesional tenemos que disfrutar de lo que te viene, ¿no? Si yo te hablo de pretemporadas de mi época y me voy a mí, vuelvo en los años de futbolista, las pretemporadas sí que eran duras, porque las pretemporadas eran de no tocar el balón en una semana o en dos semanas y solo correr, ¿no? Ahora ya está todo integrado. El fútbol es más específico, los entrenamientos son mucho más específicos y el balón es el protagonista desde el primer día de pretemporada. Entonces ya es más llevadero, ¿no? En este caso. Y tú sufrirías más, ¿no? Con tus características de jugador. Yo sufría mucho, yo era de los que se escondía detrás de Matorral para no correr. ¿Quién era tu entrenador en el Betis, en el Alibetis? El Betis era Serra Ferrer, los tres años, en el Atlético de Madrid tuve como diez entrenadores, pero el que tenía más carisma fue Luis Alonés. Una frase que se pueda acuñar mucho a esto, esta temporada tan específica, ¿no? El ganar y ganar y ganar y volver a ganar, ¿no? Sí, sí. Porque no va a haber margen, lo decías al principio, pero es verdad, es que no va a haber margen para distraerse nada por esto de los subgrupos, de arrastrar puntos. Por eso, de ahí que nosotros empezáramos los primeros en pretemporada. No los primeros por ser los primeros, simplemente porque necesitábamos que el equipo llegue a un nivel óptimo cuando empiece la competición, ¿no? Buscábamos ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar llegar con los mimbres y con la gente muy metida para entrar de lleno en competición y que no tengamos sorpresas, sorpresas desagradables, claro, en este caso. Juan, viendo los dos subgrupos, ¿es más sencillo el subgrupo del Córdoba que el otro donde están? El Recre, el San Fernando, la balona… O al final es que esto… Es que yo es que ni me lo planteo, porque nos ha tocado… Yo soy de los que vive lo que me toca, ¿no? Entonces, nos ha tocado a este grupo, en cuanto podamos vamos a estudiar a los rivales en profundidad y vamos a incidir en intentar ganarles sobre el terreno del juego. El máximo de información posible del rival y nosotros a contrarrestar sus armas, ¿no? Nada más, no me planteo… Al final tienes que estar pendiente porque te puede tocar, te va a tocar luego si entras entre los tres primeros, que es nuestro objetivo, pues competir con otros equipos, ¿no? Entonces, tienes que tener un estudio amplio de la segunda B, pero eso tampoco es problema, ¿no? Pero lo importante es llegar estando entre los tres primeros y con el máximo de puntos posible porque los tienes que arrastrar. Ese es el objetivo nuestro, ¿no? El intentar conseguir el máximo de puntos posible y pasar de ronda, ¿no? Esto es lo que nos toca. Claro, esto para que la gente lo entienda, ¿no? Bueno, esta es una expresión que dice un amigo también tuyo de la radio, para que la gente lo entienda, van a haber dos subgrupos, el Córdoba tiene que ser de los tres mejores del suyo y va a arrastrar puntos al siguiente, es decir, que un grupo, en este caso, en el primer subgrupo donde van a estar Regres San Fernando Valona, se puede entender que se van a quitar puntos entre ellos, esto también te obliga a ti a no fallar en el tuyo. Tú eso, Juan, ves justo este nuevo formato de competición. Al final, primero jugar a 18 partidos, luego jugártela con los otros tres, el playoff este extraño que ahora hablaremos. Es que, al final, el creer en la justicia o no, yo creo que no es justo que tú estés quinto en una clasificación y te quedes fuera de jugar en los playoff, ¿no? Porque todavía quedan muchos puntos, pero al final es una decisión que tenemos que aceptar y a mí no me gusta. No me gusta porque no lo controlo. A mí me gusta controlar las situaciones y manejar las situaciones y no lo controlo. Entonces, me encuentro ante una situación diferente, anómala en mi vida profesional, pero la voy a aceptar como viene y voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Luego llegarían, ojalá entremos en ese supuesto, y estoy seguro de que sí, entramos en un supuesto ya de playoff, donde además este año el primero no va a tener esa opción de ascenso directo, va a tener que jugar mínimo esos dos partidos, en un formato de concentración, donde eso sí le va a valer el empate, pero claro, no sé si puede ocurrir como ha ocurrido este año, que al final el que haya interpretado mejor ese momento, no le iba a decir a lo mejor al Sabadell durante temporada regular que iba a ascender, pero al final es verdad que esa ventaja de ser primero quizás se pierde un poquito, o no, o te va a latir como entrenador lo del empate, en caso de empate... Es que ni me lo planteo, me lo estás planteando tú ahora mismo y ni me lo planteo, mi planteamiento es que tenemos ahora unos partidos en los que tienes que meterte sí o sí, ese es mi planteamiento, luego ya lo que me venga ya lo atajaré y lo aceptaré como buen profesional, pero no me planteo más allá, porque al final te planteas más allá y no te metes y es una desgracia, y si no me meto seguramente que al primero que echen es al entrenador, entonces esas cosas no me las planteo, yo voy pasito a pasito, el tópico de Simeone, cógete a lo que quieras, me da igual, pero es paso a paso, vamos por el primer objetivo y luego ya los siguientes ya vendrán, si los merecemos. Simeone también dice mucho esto del partido a partido, pero también habla de visualizar un poco, es decir, ¿dónde me gustaría llegar? ¿Cómo me gustaría que fueran las cosas? ¿Tú visualizas ese potencial en el Córdoba? ¿Qué potencial le ves a este Córdoba? Yo visualizaba como futbolista los partidos y metía muchos goles y luego no salían, pero sí visualizo. Yo al final lo que tratamos es de ser un equipo muy fuerte defensivamente, un bloque fuerte defensivo, porque al final la segunda vez es puñetera, la portería cero te da muchas opciones de sacar puntos y luego tenemos un potencial arriba y un talento que seguramente muchos equipos de segunda vez no lo tienen. Entonces, mi objetivo es conseguir un equilibrio entre ese ataque, esa defensa y ese ataque para que el Córdoba sea un equipo muy fuerte defensivamente y que tenga pegada, y que tenga mucha pegada. En eso estamos trabajando, para conseguir eso. Y vamos a intentar con ese objetivo ir a muerte al 100% para conseguir sacar el máximo de condiciones posibles de los futbolistas y del conjunto. Tú sabes que luego esto echa a rodar y cada vez hay más opinión externa, más gente que habla, gente a la que le gusta mucho el fútbol y ya sabes que están circulando dos nombres, Córdoba y Deportivo. Todo el mundo dice, bueno, los dos grandes favoritos al ascenso. ¿Lo comparte? A día de hoy, como candidato, los grandes candidatos, más bien. Bueno, es que al final el fútbol, te digo que hay una agradeza, una desgracia. El Deportivo era candidato a ascender el año pasado de segunda A a primera división y está en segunda B. Entonces, yo creo que hay que ser humildes, hay que trabajar día a día y ganarte el ser candidato al ascenso con el trabajo y con los resultados de la competición, donde te pongas la competición. A priori, como plantillas, pues, Deportivo, el Córdoba, hay como seis o siete equipos que tienen buenas plantillas. El Extremadura, recién definido, tiene buena plantilla. El UCAN de nuestro grupo tiene una gran plantilla. El Hércules tiene una gran plantilla. El Nastic siempre tiene una gran plantilla. La Cultural tiene una gran plantilla. Los filiales siempre tienen un talento increíble. Muy difícil, es muy difícil vaticinar. Es verdad que por historia y por plantilla te vienen esos dos nombres, pero hay más, hay más equipos. Y muy bueno. Es que estamos planteando esto, pero, claro, la segunda B siempre ha sido una locura. Realmente, han subido cuatro de 80. Este año van a subir cuatro de 102. Claro, es que a lo mejor eso hay que ponerlo en su contexto también, en su balance, es decir, oye, es que este año son 102 equipos para cuatro plazas. No va a ser fácil, evidentemente, eso. No, si antes era difícil, pues, fíjate ahora, mucho más complicado y con un formato más difícil todavía, porque de 80 suben cuatro, pero tienen la opción de meterte entre los cuatro primeros y ya entre los cuatro primeros ya te peleas con todos los mejores para intentar subir en los play-offs. Ahora ya es más complicado y vamos a ver, vamos a ver cómo... Al final eso te hace tener cosquillitas en el estómago y que empiece la competición y competir, pero es lo que nos toca vivir y lo que vamos a intentar sacar el máximo provecho a todas las situaciones que se nos den. Juan, si el 4 de octubre o el 5 de octubre llegasen los Reyes Magos, ¿no?, en vez de en su momento, ¿Juan Sabá estaría contento con lo que tiene o esperaría algún regalito? Yo estoy muy contento con la plantilla que han confeccionado el club, la dirección deportiva. Doblamos posiciones en casi todos los puestos y los chicos jóvenes que tengo trabajando conmigo que han venido para reforzar al filial tienen muy buen nivel. Podrían jugar perfectamente minutos en segunda B y no desentonar, e incluso alguno puede dar un nivel muy alto. Ahora bien, tú como técnico, si te traen futbolistas que creen el club y tú crees que van a mejorar el nivel del grupo, pues bienvenido sea. Bienvenido sea, pero yo en ese aspecto ni meto presión nunca. Yo metería presión si a día de hoy no estuviera contento con alguna situación o hubiera que tengo alguna carencia en el equipo y viera que no puedo competirle a cualquiera, pero yo creo que con lo que tenemos podemos competirle a cualquiera. Entonces, a partir de ahí, que puede mejorar la plantilla, todas las plantillas son mejorables. Eso es así. Te voy a preguntar por un nombre concreto muy propio, o sea, muy concreto, mejor dicho, el caso de Diabaté está en boca de todos. ¿Esa es la primera opción para reforzar con esa plaza de sub-23 el ataque? ¿Cómo está esa situación? ¿Se ha dejado un poco más de lado? Te puedo asegurar que yo estoy en constante comunicación con la dirección deportiva, pero en esos aspectos no me meto. Pues yo creo que es un tema de ellos. Entonces, yo no pregunto si la dirección deportiva, Juanito, o Miguel, o Rafa, o Raúl, me quieren comentar alguna cosa, pues me comentan. Pero yo en ese aspecto no me meto, porque si yo estoy preguntando todo el día, parece que estoy metiendo presión y parece que estoy como descontento con lo que tengo, y no es así. Entonces, yo dejo trabajar. Si viene Diabateo o viene quien sea, le trataremos como uno más, con muchísimo cariño y le exigiremos muchísimo como profesional. Has dicho que con los de abajo estás descontento. Hay un hombre también del que habla mucho la gente en estos dos primeros partidos, Luis Mildredondo. En principio tiene fichado en el filial, aunque está entrenado en el primer equipo, contará con el primer equipo, pero ¿es de los que se va a quedar en la primera plantilla Luis Mildredondo? Mi pensamiento sí, es que sí. Sí, porque el chico se lo ha ganado. Porque el chico venía de Lucena, es un chico que llegó a ser internacional en categorías inferiores y que ha tenido unos años ahí como de oscuridad. Son los años complicados de pasar de etapa juvenil a amateur, a una competición diferente, con gente más mayor, con gente con más tablas. Puede que le haya pasado mal al chico. No sé lo que le ha pasado cuando estuvo en el Depor, en el Valencia, pero su chico tiene unas condiciones y ya ha venido con unas ganas increíbles. Entonces, cuando un chico tiene talento, lo desarrolla, lo muestra al 100% y luego muestra ganas, el chico tiene una ilusión por mejorar día a día, pues yo creo que se merece el premio de quedarse en el primer equipo. Eso sí, si baja la intensidad y baja su rendimiento, pues tendrá que irse con los chicos del filial, pero que hasta ahora está gustando mucho, gustando mucho a los aficionados y gustando mucho a los técnicos. Entonces, bueno, estamos contentos con su trabajo. Él se ha dicho en estos partidos lo que se ha podido leer o se ha podido ver o que ha revolucionado cuando ha salido, cuando ha estado jugando. ¿A ti te suena eso? Sí, yo luché contra ese San Benito y bueno, al final yo llegué a Primera División jugando muchos partidos y llegué al Atlético de Madrid y me cortaron las alas y me encasillaron en ese tema y ya jugué toda mi carrera como revulsivo. Es un chico que puede revolucionar partidos, pero no es mi pensamiento. Yo no voy a encasillar a nadie. El chico puede jugar 90 minutos perfectamente. Físicamente es muy flaquito, en ese aspecto tiene que mejorar a nivel físico, pero yo no voy a encasillar a nadie. Indudablemente, si me va a revolucionar partidos pues lo utilizaré, pero no es mi planteamiento ni mi pensamiento con ningún futbolista. Hay futbolistas que son explosivos y que quedando media hora, 40 minutos, los sacas y dan otra marcha más, que era mi caso como futbolista, pero no está en mi pensamiento. Mi pensamiento es que si se lo gana juegue de titular. ¿A ti eso te llega a molestar, Juan, en tu época de futbolista? Sí, yo peleé muchísimo contra eso, pero al final me fichaban los equipos para ser revulsivo, para revolucionar, para cambiar el destino de muchos partidos, entrando desde el banquillo. Al final uno trata de pelear y se acaba la pelea y acepta su rol y lo que haces es pues intentar llevarlo al mayor exponente, a ser el mejor desde el banquillo, nada más. Menos mal que no cogiste el taxi al final, ¿no? No, bueno, no se me caen los anillos. No, no, lo digo por todo lo que conseguiste después, ¿no? Sí, mi padre falleció muy joven, con 47 años y yo tenía 19 y mi hermano de 20 y nos tuvimos que poner a trabajar en casa y yo compaginaba el taxi con el fútbol. Yo jugaba en segunda B y trabajaba por las mañanas. En Madrid los equipos de segunda B no eran profesionales, entonces entraban por la tarde y me iban a trabajar y a ganar dinero para que mi familia saliera adelante y con el fútbol y con el taxi y luego ya, bueno, pues cuando ya empezaron a empezar a meter goles y los equipos me querían y tal, pues ya le dije a mi madre yo no trabajo más, voy a dedicarme a esto que me gusta más y que es mi pasión, ¿no? Y tuve la suerte de vivir. Yo al final soy consciente que he sido un privilegiado de la vida. Con el Betis llegaste, recuerdo, llegaste a perder una final de Copa pero con el Atlético ganaste dos y además de esas que gustan especialmente más a un Atlético, ¿no? Sí, el Bernabéu. Por el escenario y por el rival en una de ellas, ¿no? Que fue el Madrid si no recuerdo mal. Sí, la que con más cariño recuerdo es la primera porque entro como revulsivo y yo soy el que hace la jugada del gol de Alfredo de Santa Elena y ahí sí participé. En la otra fue la mejor para un aficionado atlético porque es contra el Real Madrid en el Bernabéu y ganas y le ganas y marcaron Futre y Schuster creo que fueron y ahí no participé, estaba en el banquillo creo que estaba en el banquillo ni me vestí y no participé entonces me gusta más en la que uno participa se siente más más participé. Luego la del Betis la perdimos con el Barça también en el Bernabéu y la verdad es que me quedé también fuera de convocatoria y creo que fui el máximo goleador de esa edición que creo metí seis goles hasta llegar a la final pero en el último partido me quedé fuera de una decisión técnica de Serra y aceptándola y bueno y triste porque no la conseguimos ese Barça era muy bueno con Luis Enrique tengo la sensación de que Luis Enrique y Figo nos la ganaron y luego son todo todo el equipo indudablemente pero las dos individualidades esas fueron las que ganaron en esa copa que te decía yo antes que no sé si quizá por la añoranza antes de entrar aquí por la añoranza de haber vivido esa época más de pequeño no tú que la has jugado la has vivido tengo cierta nostalgia del fútbol de los 90 que para mí es como lo digo honestamente es mejor que el de ahora no sé si antes por ejemplo esas dos finales de copa en el Bernabéu ganada tuvieron esa misma repercusión que quizá hubieran tenido hoy no sé si sabes todo esto de los piques de redes sociales hubiesen dicho si hubiesen reído del otro no sé si para un atlético era igual antes que ahora o si ha cambiado mucho la historia si era diferente no lo sé a mí me gusta más lo retro al final hombre te gusta más porque participas como futbolista a mí me encanta mi profesión de entrenador pero pero mi pasión es jugar al fútbol ya cuando pasan los años ahora ya no puedo ya que no me he visto de corto vamos ni de loco ni loco entonces al final yo creo que antes el fútbol tenía mucho más talento era diferente ahora los chicos van dos o tres días a una escuela en la que está todo muy mecanizado y antes era dos piedras dos piedras y a jugar siete horas ahora los niños juegan una hora y media el lunes hora y media el miércoles y hora y media el viernes y compiten fútbol 7 fútbol 11 los van cambiando antes era barrio contra barrio y te tirabas siete horas todos los días yo creo que ahí se sacaban futbolistas más de la calle más listos con más talento ahora ya el futbolista ha pasado a ser un atleta antes no no había futbolistas fuertes ni antes estaba muy fuerte de pierna de cintura para abajo pero arriba era un pichirichi un gorrión entonces ahora ha mejorado en eso ahora es más específico todo los entrenamientos son mucho mejores a nivel profesional te estoy hablando pero a nivel chaval yo creo que hasta los 18 no tuvo un entrenador titulado los entrenadores que tenía era el padre de un compañero que tenía más tiempo libre que los otros padres y que le gustaba mucho el fútbol y que perdía el tiempo tres horas de su vida en intentar ayudarnos para poder entrenar Juan voy a ir terminando que tampoco te quiero entretener mucho más ahora en tu faceta como entrenador tú sientes que quizá el fútbol ha sido injusto contigo cuando has tenido la oportunidad te lo digo bueno has estado muchos años como segundo de Abel Resino que incluso llegó a sonar en alguna época para venir aquí al Córdoba pero en tu experiencia en el Extremadura te echan antes de empezar una liga bueno después de salvar al equipo te echan antes de empezar una liga luego te llaman para sustituir a Martín Vázquez a falta de dos o tres partes para el final asciende luego a temporada siguiente te destituyen a medida de temporada crees que el fútbol te debe una en ese sentido una continuidad en el banquillo bueno no yo no soy de estar pensando si se han portado mal o me debe alguien algo no creo que esté nadie en deuda conmigo que demandas más confianza pues sí porque la segunda vuelta que hacemos en la Extremadura es maravillosa de playoff y en pretemporada pues por una circunstancia por otra me echan en pretemporada no es normal que te cesen pero bueno yo acabé me fui me fui triste me fui desilusionado pero con buena relación ¿para qué? porque podría volver volví y volví a subir y sí es verdad que la segunda sí podría demandar un poco de confianza porque tú asciendes con un equipo y te echan en la jornada 11 y luego cambian hacen 11 fichajes pues al final puedes demandar un poco más de confianza pero bueno al final son decisiones que tienes que respetar y me llevo fenomenal con la dirección deportiva y con el presidente del Extremadura no tengo ningún tipo de rencor me llevo fenomenal y la afición del Extremadura conmigo es maravillosa en todos los sentidos siempre me ha mostrado muchísimo cariño a partir de ahí estoy en una etapa nueva eso ya es pasado y lo que viene es presente y futuro y hay que intentar hacerlo lo mejor posible y Juan ya por ir terminando ¿te gusta el fútbol sala a ti o no? me encanta el fútbol sala que tenemos aquí el presidente del Coro yo soy muy bueno era era muy buena fue aprovecho y le digo a José que está por ahí toma nota que no pero ya no ya no es bueno pero que la calidad se tiene no se tiene eso también te lo digo oye Juan que ha sido un auténtico placer tenerte por aquí en esta primera vez este reestreno de esta zona deporte si quieres repetir sabes que estamos encantados y que bueno que lo podamos hacer quizás de otra forma más en debate pero bueno que hoy queríamos conocerte a ti particularmente y sobre todo que te conocieran también los aficionados que no sé si quieres trasladar un último mensaje de cara a esta temporada que empieza sí bueno es que el mensaje que sigan igual la afición del Córdoba es una afición entregada yo la he sufrido como rival y empuja muchísimo es una afición que si su equipo se entrega a muerte ellos te van a trasladar su cariño y a partir de ahí no hay mucho más que decir que sigan apoyando al equipo que lo necesitamos porque todos los profesionales necesitamos del cariño de la afición y que nosotros intentaremos dar todo de nuestra parte por hacer las cosas bien pues así será seguro y aquí estaremos para contarlo Juan estaremos cerca como siempre del Córdoba mil gracias por habernos atendido y bueno ojalá que durante la temporada nos vayamos viendo más muy bien un placer gracias a Juan Saba gracias también a Martín de la Virgen como siempre facilitándonos en todas las cosas nosotros vamos a hacer un mini alto en el camino tenemos a José García Román ahí esperando a ver si ahora si sea Juan Saba o no si pasara os lo contamos a la vuelta a publicidad venga pues por aquí seguimos para conocer ahora la actualidad del Córdoba patrimonio de la humanidad y pasamos de Juan Saba a José García Román José que tal muy buenas buenas que pasa la has podido convencer ¿la has podido convencer o no? ¿a quién? a Juan Saba hemos dicho a ellos a ver si Ficha dice que tiene calidad no sé bueno vamos en el mismo barco todos para empezar el deporte y luego bueno pues evidentemente sabes que nuestro sentimiento de Córdoba exista lo primero que hay que desearle es muchos éxitos porque serán los éxitos de todos un perfil que es de Jesulito ¿no? ¿verdad? ahí es Saba así menudito sí, sí se ve bueno todo el que ha jugado al fútbol evidentemente también nos ha gustado más el fútbol sala porque quieras que no pues al final lo que es verdad que toca más el balón y cuando está en un terreno de juego lo que quiere es tener el balón cerca sí señor bueno el balón cerca lo llevamos teniendo José mucho tiempo no sé si más del esperado o más del deseado te diría porque esto iba a empezar en septiembre y ahora no va a empezar hasta un mes después sí, la verdad es que bueno ya circunstancias que quedan un poco atrás que tampoco es cuestión de removerlo la verdad es que nos hicieron empezar casi a mediados de marzo ¿no? una pretemporada atípica porque veníamos de de jugadores que habían estado encerrados que llevaban prácticamente sin hacer deporte ¿no? que hicimos queríamos hacer una pretemporada larga pero nunca nos esperábamos que esa pretemporada iba a durar un mes más de lo previsto sobre el 3 el 5 creo que era el 5 de septiembre que estaba prevista la primera jornada y al final si ojalá no haya cambio y pueda empezar el 3 de octubre que lo tenemos ya aquí un paso sí, un paso que son bueno ni dos semanas o dos semanitas para que esto arranque a día de hoy de 0 a 10 ¿cómo está el nivel de confianza del presidente del Córdoba Patrimonio? yo confianza máxima yo creo que vamos a ver lo que tenemos que saber dónde estamos nosotros nunca vamos a poder competir con un Barcelona por el título pero es que no es nuestro objetivo nuestro objetivo es seguir creciendo nuestro objetivo el año pasado era la permanencia la conseguimos no estuvimos ninguna jornada en puestos de descenso este año se trata de dar un paso más se trata de no pasar apuros soñar soñar soñamos todos ojalá al final de las 10 primeras jornadas pudiéramos decir joder que tenemos prácticamente unos puntos ya de salvación y podemos pensar en Copa de España podemos pensar en play-offs pero a día de hoy el objetivo es no pasar apuros y en eso mi confianza es máxima porque creo que llevamos muchos meses trabajando para eso esto es deporte y nada nos garantiza nada ojo eso también si luego los resultados no responden pues que nadie piense que bueno que hemos fracasado esto es deporte pero el trabajo está hecho por parte de la dirección deportiva del míster en conseguir una plantilla consolidada para la categoría ha sido muy difícil el verano no te hablo ya tanto del confinamiento sino lo que es el verano pongamos que ha terminado la temporada de forma normal y corriente y ahora empieza a preparar la siguiente siempre es complicado hacer eso pero con la coyuntura que teníamos detrás ha sido más complicado este verano que otro cualquiera no porque prácticamente el verano no ha sido solo de temas administrativos ten en cuenta que en el confinamiento prácticamente la plantilla estaba cerrada yo haciendo memoria tú fíjate el 1 de mayo el 1 de mayo a 1 de mayo hablando con los jugadores creo que era así a 1 de mayo la plantilla prácticamente quedaba por cerrar por firmar porque se demoró un poquillo Saura el resto estaban todos firmados y Saura estaba al caer pero estaba así así que sí sí que sí no y entonces lo bueno del confinamiento es que tanto Josan como Rafa García como yo trabajamos a tope se vieron yo más el tema económico evidentemente yo no entiendo ni aspiro a entender de deporte de futbol sala para eso están ellos que son los profesionales viendo vídeos viendo jugadores viendo lo que está dentro de nuestro presupuesto ojo que jugadores hay buenísimos pero no todos entraron dentro de nuestro presupuesto y bueno eso el confinamiento no sirvió prácticamente para dejar cerrada la plantilla hablabas de Saura que estaba que sí sí que si no menos mal que sí la verdad es que sí la verdad es que no cogía el teléfono no estuvo ahí y era era lo único necesitábamos un pivot tanto que bueno hubo un problema con un jugador y le dije mira el problema es que ahora no entra en nuestros cálculos porque el entrenador lo único que quiere es un pivot y el pivot tiene nombre y apellido estamos solamente dependiendo de que nos dé el sí definitivo y bueno al final se pudo hacer y bueno al principio ojalá le dure mucho la racha que tú sabes que esto de los goles es cuestión de racha muchas veces no tiene por qué fallar le nos vamos a no no vamos a un jugador contrastado en la categoría y que por eso lo hemos fichado porque estamos seguros que nos va a dar mucha alegría fíjate que al final también José esto empezó yo recuerdo de aquel club deportivo minuto 90 cómo se fue transformando en el Córdoba futsal el Córdoba patrimonio de la humanidad siempre con una base de cordobeses con muchísima calidad jugadores que incluso pasaban de fútbol once a fútbol sala pero ahora se da un pasito más y se empieza a atraer a gente a jugadores potentes de la primera división algo que no sé si la temporada pasada era inimaginable poder alcanzar no sé te hablo de un prieto un bollo por irte a lo que has dicho es que lo que no podemos olvidar nunca es de dónde venimos somos un club humilde somos un club de cordobeses yo este año se lo dije al míster tenemos siete cordobeses de estas cifras no podemos bajar nunca ya sea repescando a jugadores que están en primera división ya sea viendo jugadores potentes de segunda que son cordobeses ya sea tirando de la cantera que estamos viendo que se llevan unos años trabajando muy bien y esperemos de sus frutos ahí está Joaquín está Pedro está Víctor entonces lo que no podemos perder es la esencia cordobesa a partir de ahí pues el club es verdad que ha crecido de forma abismal en estos años provincial que prácticamente era antes de ayer que te acuerdas de muchas cosas de cuando estábamos ahí pues ahora nos vemos en primera división eso que conlleva eso conlleva que también haya que apuntalar la plantilla como te he dicho antes no puedo vivir siempre en el alambre de decir bueno a ver si la temporada se nos va bien y conseguimos salvarnos hay que conseguir consolidar la categoría yo creo que tenemos la experiencia del Córdoba que estuvo un año y bajó y fíjate los resultados que hubo entonces creo que es vital dotar a esta plantilla de jugadores también que le den empaque que sirvan para mirarse a los jugadores jóvenes que salen y entonces pues bueno creo que todos evidentemente no van a triunfar aquí pero creo que lo que se ha fichado se ha fichado con Buentino y aspiramos a lo mejor a conseguir lo mejor de cada uno de ellos esto es pretemporada todavía José pero se ha perdido por la mínima con el Pozo se ha ganado Valdepeña se ha perdido con Valdepeña compitiendo se le ha ganado un equipo de primera también como UMA aunque sea pretemporada insisto y no se saquen resultados que esto no valga para la liga lo que sí está claro es que el equipo está ahí para competir con cualquiera yo creo que los resultados son los de menos yo curiosamente el otro día hablaba en una entrevista de que creía que el equipo estaba al 40% y luego el míster me dijo precisamente yo hablé también de 40-45% yo creo que estamos en formación nos estamos enfrentando bueno aparte de equipos que salvo la UMA todos son de la parte alta que quedaron muy por encima nuestro el año pasado equipos que prácticamente también tienen una forma de jugar no han sufrido grandes variaciones sino que tienen el mismo entrenador que tienen las mismas plantillas reforzadas respecto al año pasado con lo cual la diferencia puede ser abismal contra un equipo en el que hay 7-8 caras nuevas en el que el entrenador es nuevo y quieras que no está poco a poco inculcándole su manera de trabajar con lo cual es mi mayor ilusión ahora mismo que yo creo que el margen de mejora de nuestro club es amplísimo yo creo que todavía no se está viendo ni la mitad de lo que puede dar de sí este equipo y ya te digo es mi gran ilusión de cara a la próxima temporada Mira José estamos viendo precisamente imágenes de lo que fue el partido frente a Valdepeña del otro día a ver es suficiente no es suficiente pero te vale con la gente que había ahí en la grada por lo menos eran 400 ya sé que eran poquito pero es que no nos conformamos no creo que no creo que sea lógico bueno comprendo que lo del Córdoba es mucho más grave que se hable de 800 en un estadio como el Arcángel de 22.000 espectadores pero bueno yo creo que guardamos la medida de seguridad tengo que agradecer una vez más la labor de Vistalegre está puesto en cada asiento está puesto donde se puede sentar uno está previsto para que haya uno sí y dos no con lo cual yo creo que más medidas de seguridad que eso lo que siempre decimos luego vas al bar quizás y estás al lado de otro tomándote algo confío confío la normativa habla de 400 personas pero también habla de que se podrá aumentar en eventos de especial relevancia para Andalucía yo creo una primera división de un deporte como es el fútbol sala creo que es suficiente relevancia para que de cara a la liga podamos conseguir mejor una mayor ocupación de Vistalegre sería muy bonito poder llegar hasta mil espectadores tienes que tener en cuenta que pronto no sé si en la sexta jornada viene el Barcelona sería una pena haber desangelado Vistalegre aparte del problema económico que nos va a causar todo este tema es que eso por ahí te iba a preguntar porque ya el año pasado vimos que los abonos volaron en tres días que Vistalegre se llenaba día sí día no bueno día sí día también pero claro este año con toda la que ha caído encima te enfrentas a que no puedes vender los abonos que vendía la temporada pasada que te tienes que limitar a 800 y bueno ir viendo como se desarrolla la temporada pero eso es un palo también a nivel económico dentro de que el desfalto económico es importante sinceramente te lo digo de verdad para mí el mayor problema es eso que el año pasado teníamos más de 2.000 cordoneses que confiaban en nuestro proyecto y que este año no han podido es una pena 2.000 seguidores que se hicieron socios el año pasado y que este año sabíamos que no en la normativa del 19 de junio nos permitía hasta 800 y por eso quisimos sacar 800 carnets simpatizantes donde no se garantizaba la entrada porque fíjate que fuimos cautos lo fácil hubiera sido sacar el carnet de abonado conseguir dinero de 2.000 socios y ahora decir señora es que atendiendo a la norma solo vais a poder entrar 400 500 800 preferimos el carnet de asociados para perjudicar mínimamente si tenemos que perjudicar que ya te digo ojalá ojalá podamos conseguir que al menos estos 800 que consiguieron el carnet pues puedan entrar a cada uno de nuestros partidos a partir de ahí pues ojalá pronto podamos ver un vista alegre lleno y podamos y mientras tanto pues a ver si a través de la televisión el otro día gracias por la retransmisión que hiciste y no porque bueno fue una forma de llegar a todos los cordobeses el hecho de que vean que el equipo de futbol sala pues sigue ahí sigue reforzándose y bueno aunque parezca una forma de hablar lo siento de verdad el hecho de que vamos a ir representando Córdoba y nuestro máximo objetivo es dejar muy alto el pabellón de Córdoba por toda España señor José quiero ir terminando para preguntarle también por lo deportivo aunque tú te manejas en otros escenarios pero decía antes Juan Sabas aquí no sé por dónde puede respirar la nueva temporada o no me lo planteo porque no la controlo o me molesta porque no la controlo no sé cómo va a ser en la temporada nunca nos hemos enfrentado a esto tampoco el escenario es el de siempre en la primera de futbol sala tú vaticinas algo con esto de más equipos los descensos cómo va a respirar la competición este año vamos a ver si te soy objetivo hay 10 equipos por encima nuestra muy por encima nuestra tanto en potencial económico sobre todo entonces yo digo que si somos un décimo seríamos el mejor de la clase media baja pero a partir de ahí tú no te puedes conformar y tienes que rebelarte contra todos ya te he dicho la plantilla que tenemos yo creo que estamos contentísimos tanto el área deportiva como el área directiva del club y estamos y creemos que podemos hacer algo bueno de lo que dices somos conscientes de que es un año muy diferente un año en el que todo puede cambiar de un día a otro ahora resulta que nadie estamos exentos lo estamos viviendo en el Betis lo estamos viviendo en diferentes equipos de la CB ahora se declaran una serie de positivos y tienes que parar eso te rompe el ritmo de entrenamiento te rompe todo y no sabes cómo va a afectar luego cuando los jugadores se reincorporen entonces va a ser una temporada muy complicada y lamentablemente ojalá me equivoque pero quizá todos los equipos tengamos que pasar por eso a lo largo de las 34 jornadas que como también has dicho es que va a ser la liga más larga en el futbolsal en muchos años al final yo creo que va a tocar asumir positivos por coronavirus como lesiones de dos semanas de duración claro eso sería lo ideal yo lo que digo yo incluso hablaba de que la federación tenía que haber permitido que se ampliara que no hubiera un mínimo de fichas profesionales sino que bueno tú tienes tres que lo están pasando pues bueno como si estuvieran lesionados y que puedan entrar jugadores del B o que eso pero parece que se tiende por confinar a la plantilla entonces bueno sería nos podemos encontrar con que a lo mejor un equipo vaya con diez partidos jugados y otro solo con seis puede ser la verdad es que la temporada puede ser caótica en ese sentido a ver recemos esperemos que como pasó en primera y en segunda aunque en segunda aquello terminó como terminó esperemos que haya suerte y se lleve todo bien que no haya que lamentar mucha historia te pregunto para finalizar José tenemos ahora derbi aquí esta semana también la Copa Andalucía dos partidos el primero uno pero de mucho nivel ahí con el Betis para estar ya por lo menos al 50% bueno siempre es bonito disputar un torneo así yo me acuerdo si es que nuestra historia es tan corta que me acuerdo que hace dos hace creo que fue tres años se celebró en Pozo Blanco y estuvimos luchando hasta el último momento por a ver si nos admitían por disputarla y ahora pues bueno nos vemos ahí de pleno derecho y luchando con otros tres equipos andaluces bueno sin duda es muy bonito y todos los títulos serían bonitos ganarlos pero sinceramente te digo y ahora mis vistas lo único que están centradas en el 3 de octubre yo el otro día me decía has sufrido yo no sufrí sufrir y quitarme días de vida como yo le digo será a partir de que haya tres puntos en juego bueno pues esperemos que no haya que quitar muchos años de vida eh José que este año hombre pinta la cosa como siempre pero para estar ilusionado con el equipo porque también lo reflejan los jugadores José que ha sido un placer tenerte aquí en el día de la vuelta al cole para nosotros en particular esto de estar aquí con el programa de noche ya sabes que es tu casa y que cuando quieras aquí estamos muchísimas gracias siempre me tratáis fenomenal y encantado de venir siempre que queráis pues estaremos en contacto José García Román presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad que ganó el otro día 6-5 el pasado sábado a Valdepeñas nosotros antes de pasar con el debate que tenemos ya ahí también a Rafa Ábalos y a Iñaki López Murga queremos escuchar las palabras de su técnico José González que nos decía esto al término de ese partido frente a Valdepeñas espero que no tengamos que ir siempre a la heroica como el otro día perdiendo no sé 3-0-3 hoy otra vez 4-1 creo que por muchas fases de juego hemos estado muy bien y que concedemos ocasiones muy relativamente fáciles obviamente no puedo decir hoy que no estoy contento al final se trataba hoy de intentar hacerlo lo más parecido posible a la competición intentar de ganar el partido por todos los medios y bueno creo que es para estar orgulloso del esfuerzo de todos los chavales y como tú bien has dicho una de las señas de identidad de este equipo siempre ha sido y se lo he dicho en el descanso que jamás nunca se han rendido yo cuando estaba en el segundo lo veía remontar marcadoras de 5-0 eso no podemos perderlo ahora tenemos que añadirle cosas tenemos que intentarnos ir 4-1 en el marcador y sobre todo no conceder tantas ocasiones claras de gol porque un día la heroica no sale como no sale la otra vez pero bueno creo que insisto con lo que vengo diciendo todos los partidos creo que estamos en el camino cada vez se debe un poco más el equipo que quiero si el otro día quizás en Valdepeñas dijiste que estamos en un 40 quizás hoy en un 45 estamos lejos pero creo que hoy con el balón hemos tenido paciencia hemos querido hemos querido tenerlo y en defensa bueno nos queda también mucho pero bueno hemos robado hoy balón en primera línea que en ningún partido prácticamente habíamos habíamos robado y bueno la verdad que muy contento venga pues por aquí seguimos para esta recta final últimos 20 minutitos hoy de forma especial vamos a hacer esta tertulia más cortita pero a partir de la semana que viene ya vamos a entrar en el formato habitual y tenemos hoy aquí como siempre bueno lo conocen de sobra Iñaki López Murda ¿qué tal Iñaki? muy buenas ¿qué pasa? ¿qué tal? y a Rafa Ábalos ¿qué tal Rafa? muy buenas noches recordó Polis que estamos aquí un poco como en la vuelta al cole fíjate que estamos como muy separados a ver nos demanda esto ahora el tema pero bueno ¿qué tal estáis? ¿cómo estáis viviendo esta vuelta otra vez al deporte? que todo echa a rodar otra vez afortunadamente bueno un poco todo un poco anormal porque al final tampoco puedes asistir a los estadios sí es verdad que bueno ya ves que va a empezar todo pero no hay que todavía no lo estamos viviendo realmente como nos gustaría pero bueno esperemos que que todo se arregle ¿no? y sobre todo yo lo que peor llevo es la readaptación porque han cambiado muchísimo los tiempos y ahora mismo estamos todos un poco como desubicados ¿no? estamos casi a finales de septiembre ya y estamos todavía con pretemporadas hay temporadas como la del tenis de mesa que no va a empezar hasta enero es decir todavía un poquito desubicados ¿no? sí 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 hemos estado hablando con Saba y nos decía él bueno nos ha dicho bastantes cosas interesantes ¿no? pero quizás una de las que leí lo que dice Rafa ¿no? es que no sé cómo va a ser la temporada o sea me gustaría me gustaría controlarla saber qué va a pasar pero es que no lo sé es que es una temporada totalmente atípica donde van a subir 4 de 102 que recordar que lo que viene por delante eso que empezamos en octubre bueno el 18 sí sí luego la forma de competición bueno ahí tienes que empollarte eso bien la gente del baloncesto la gente del baloncesto si lo quieren hacer más complicado no lo hacen es la consecuencia de que suban todo y no va a ir correcto correcto yo creo que uno de los que comentaba es que ha dicho Juan al final hasta que no empiece y vaya cogiendo rodaje no vamos a saber bien de que cómo funciona la temporada ya no en el sentido del formato sino de de cómo reaccionan los equipos de cómo lo vamos a saber llevar los medios los aficionados es decir estamos todos un poco como cuando uno es padre primerizo que uno no es padre sabiendo ya como se suele decir es decir nos vamos a meter en una temporada que es completamente novedosa para casi ya no solo en fútbol sino para casi todos los equipos de todos los deportes entonces bueno también que en la pretertulia que teníamos Iñaki y yo que hemos coincido también con Juan un poquito con Juan Sada esto sirve también un poco para hacer la primera apelación a la paciencia a la afición del Córdoba bueno sí porque al final yo le preguntaba también le decíamos oye la gente está hablando mucho le gusta la gente hablar ¿no? de grandes favoritos ¿no? grandes candidatos la gente dice Córdoba y Depor y él dice bueno si Córdoba Depor pero está el Nasti está el otro ¿no? el que también pelea al final se mete como este año un Sabadeil al final el tema es aprovechar el momento en una tesitura que no es la normal porque este año insistimos que ser primero por ejemplo no te va a garantizar la opción de subir directo sino que vas a tener que jugar mínimo dos partidos te va a valer el empate pero bueno eso queda lejísimo ¿no? pero claro entramos en otro escenario totalmente diferente y él decía bueno claro es que Depor era candidato para subir a primera también este año y ha caído o sea que salir de segunda vez es complicado antes también lo era ¿eh? o sea ¿por qué? pues por lo que has comentado es que son 102 equipos suben 4 o sea es que ya solamente diciendo eso te das cuenta de la dificultad la cantidad de partidos que tienes que sacar adelante ya empezar una liga empezar fuerte porque es corta los equipos que tienes en el grupo tienes ahí a tres bueno ya si queréis luego lo comentamos o lo podemos comentar ahora tres filiales es más sencillo el grupo de Murcia también son equipos no sé es que no sabría decirte la verdad es que bueno con esto de que son los dos subgrupos sí que se amastran puntos que no sé qué pero no sé no sé no sé si puedes tener más o menos el subgrupo del Córdoba con todo mi respeto hacia los rivales es un subgrupo muy sencillo muy asequible yo creo que por lo menos más que el primero ¿no? muchísimo yo creo yo creo yo no tiene muchos filiales tiene sí pero es que los filiales Rafa los filiales sí al final es lo que iba a comentar yo ahora también que al final es un poco también un arma de doble filo pero luego tienes también al Linares elegido que es un recién ascendido Linares cuidado Linares yo conozco esa plaza a priori a priori cuidado con Linares por eso digo que siempre es un arma de doble filo porque puede ir confiado con mucha solera en el fútbol con una afición Sí, pero Linares no deja de ser un recién ascendido por eso digo eso de que puede ser un arma de doble filo porque al final los filiales no saben por dónde van a salir y lo peor que tenemos es que nosotros porque todos esos equipos que estamos hablando todo lo que consigan bienvenido sea ya ves todos los todos los mensajes que nosotros estamos echando y estás oyendo y se están ascender ascender ese es otro equipo que hay que ganar o sea aparte de los que ya hemos dicho ahora gana ese otro equipo que está ahí que sabe vivir con eso Sí, pero bueno pero al final es que no puedes escapar de ese cartel tampoco o sea tú sabes lo que hay es que no te van a es que el primer partido ya no puedes ni empatar No, no es que está claro es que ya te van a empezar no hay paciencia no va a haber paciencia porque tienes las exigencias ya desde principio en Córdoba es ascender todo el mundo lo dice ya no se esconde nadie porque otras veces ¿verdad Rafa? empiezan los jugadores bueno vamos a ver el equipo estamos bien yo creo que estaré no, no, no el mensaje es claro aquí ya no se esconde nadie ascendemos vamos a ascender se ha llegado a decir Javier González Calvo el consejero del grado de Córdoba que no ascender es un fracaso que esto siempre totalmente en fútbol se huye un poco de la mente claro, claro al final el discurso tiene que ser ese porque en el Córdoba Iñaki lo sabe porque lo ha vivido además desde dentro se ha vivido un poco en el 50 puntismo como se llamaba aquello que era al final como muy mediocre ese discurso que al final tendía a que si te quedaba el décimo segundo que es una cosa maravillosa después de haber estado casi 20 años en segunda vez te quedaba el décimo segundo en segunda pues parecía que no habías conseguido nada pero tenía el discurso de la falta de ambición ¿qué pasa? que el discurso que le corresponde al Córdoba es este que estamos diciendo ahora bien eso no significa que como bien dicen Iñaki no vayamos el primer día y pensemos que haya que meterle hablando coloquialmente que haya que meterle cinco goles al Lorca Deportiva no tenemos otra mochila detrás claro eso es una mochila detrás que hay que saber llevarla y claro es lo que decimos el año pasado lo que sí es verdad que este año vamos un poco curados de espanto porque el año pasado sí pensábamos que en casa íbamos a arrollar y la realidad fue que en casa estuvimos nefastos muy pobre atones o sea hasta los partidos que ganamos no lo merecíamos o sea no jugamos y yo creo que eso estamos todos un poco diciendo cuidado que mira el año pasado vamos a ganar los partidos que hay que trabajarlos entonces ¿cuánta plantilla la conocéis de lo que hemos ido viendo? bueno se ha mantenido un bloque importante del año pasado han venido sus 23 interesantes quizás eso yo creo que es lo más importante a Iñaki yo creo que es el que más tiene que hablar porque se ha movido en ese terreno siempre de la dirección deportiva pero el sub 23 no puede ser una pieza de relleno efectivamente como era antiguamente ¿te acuerdas? siempre de un sub 23 hay que hacer los 6 sub 23 eso hay no, no es que ahora tiene que ser un tío hombre que marque diferencias también ¿no? la plantilla es que es buena pero como era el año pasado y el anterior y el anterior o sea Córdoba en segunda B yo en eso sí os puedo decir que siempre ha tenido plantillas de primer nivel lo que pasa es que Córdoba es Córdoba y aquí el mensaje es el mensaje y hay que saber gestionar eso entonces si los futbolistas que han venido se mentalizan dónde vienen qué situación se van a encontrar cómo es este club y cómo es esta afición que es exigente que aquí no hay grises que aquí no hay grises Nacho no hay grises aquí es blanco o negro entonces cuando sea blanco fenomenal todos son para bienes y tal pero cuando sea negro que puede ser el negro en el mismo partido o sea no te estoy hablando dos semanas después no hasta en el mismo partido he vivido yo esas situaciones pero eso no pasa ni aquí en todos sitios no, no, no como aquí no entonces que conocen muchas plazas claro por eso te digo conozco la zona de Valencia conozco el norte son diferentes todas las aficiones son diferentes son diferentes y aquí pues aquí pasas tenemos un equipazo como el domingo ganas a la Lorca 4-0 esto es la leche este año no salimos ya estamos en segunda ya estamos haciendo los abonos de segunda tal al día siguiente pierdes no sé dónde 2-0 ya lo decía yo si es que no hay equipo que no hay equipo que no joder pero si hace una semana estábamos diciendo esto esto que estoy hablando así un poco a la ligera de cierta forma es lo que hay que saber gestionar hay gente hay futbolistas que eso les hace daño como yo en mi época hubo gente que tuvo de hecho yo me acuerdo yo os voy a contar yo cuando bueno fui unos años capitán del Córdoba y el tema de las puntuaciones de los periódicos y el tema de las declaraciones y el tema de algunas crónicas digo señores que no os preocupéis que no pasa nada que esto es hoy que mañana este hombre que te ahora vete a hablar por favor si puedes quitar esto y tal porque es que hay jugadores de la plantilla que les está afectando que ven el lunes un dos que están amargados toda la semana que nos está haciendo mucho daño esto o sea como no sepas gestionar todo esto que trae yo ahí veo el problema por lo demás plantillón plantillón Nacho plantillón no se puede decir nada hay un nombre propio ahora que estábamos hablando de sus 23 que yo creo que está sorprendiendo un poco a todo el mundo que es el de Luis Mirredondo que venía del Ciudad de Lucena tiene ficha con el segundo equipo nos ha dicho Sabas aquí que va a contar con él en la primera plantilla porque se lo ha ganado o sea que sí que tendrá ficha de filial pero que va a contar con él en el primer equipo jugador también diferente de ataque de esa zona enlazando de tres cuartos hacia adelante jugador diferente quizá tampoco había ese perfil de futbolista la temporada pasada pero bueno que son jugadores que se van sumando a la causa no sé si ha habido alguno que os haya sorprendido yo es que no he podido ver no he visto es una pena no he podido ver al equipo me hubiera gustado o entrenamientos o cualquier cosa no he podido verlo no he podido verlo entonces hombre por lo que has podido pero no ahora en este momento para saber un poco cómo está dentro del equipo qué rol tiene no lo sé no sé ahora mismo el equipo también lleva dos partidos de digamos de pretemporada muchos cambios al final yo creo que los partidos cuando lleguen ya los últimos partidos que ya empiece ya el míster a decir voy a poner este equipo ya vas a intuir el equipo que va a sacar entonces es cuando puedes hacer valoraciones mucho más exactas pero ahora mismo para mí sobre el papel la plantilla mejora mucho a la de la temporada pasada y la de la temporada pasada yo seguiré insistiendo en que era una buena plantilla efectivamente era una plantilla para hacer la situación de la temporada pasada también es que hay que contextualizarla mucho claro y eso es lo que estamos hablando hay que contextualizarla muchísimo y además yo creo que hubo un error de base que es que estaba descompensada muy desequilibrada la plantilla hacia la defensa y incluso con tantísimos defensas que tenía el equipo solo tenía un lateral izquierdo esta temporada he visto como que han dicho vamos a ver qué es lo que queremos lo primero duplicar las posiciones que para mí eso es básico dos hombres por posición eso se ha hecho ¿qué queremos? que los sub-23 sean jugadores que aporten no el aliño de la ensalada por el momento son futbolistas que incluso los que han venido para la filial van van a aportar a lo mejor no son piezas claves pero si van a ser piezas que en el momento en el que tengan que utilizarse van a encajar bien y luego el hecho de complementar bien todas las posiciones es decir la defensa se duplica todo que es lo que estamos hablando pero luego aparte se ha hecho de forma que sea muy difícil al menos sobre el papel y a priori pensar quién va a partir en la titularidad porque Jesús Álvaro teóricamente es lateral izquierdo titular pero y si Berto Espeso te roba el puesto Bernardo ya provoca que haya un central que casi seguro se quede fuera y tiene a Yetey y a Farrando como tú me has dicho es decir creo que se ha gestionado muy bien ese paso adelante con lo que tenemos y lo que queremos conseguir vamos a encauzar un poquito no el destrozo pero sí el desequilibrio que había la temporada pasada creo que le falta una pizca en la delantera pero bueno sobre todo donde se va a ganar toda esta temporada que se va a hablar de fútbol yo se lo decía a Juan Saba digo tú das por zanjado todo todavía no pero me refiero que el caballo de batalla de si va a competir o no si se va a inscribir o no bueno eso está ya cerrado el Córdoba va a competir y se va a hablar de fútbol luego evidentemente el otro proceso va a seguir abierto y va a seguir pero quizás es el deportivo el que más le importa a la gente no se le va a relacionar tanto con esta movida va a ser más para nosotros para conocer qué pasa con la antigua sal bueno va a seguir ahí va a seguir ahí Nacho tenemos dos equipos en Córdoba ni más ni menos bueno si le quieren dar vida a su que le darán yo creo que yo le daría vida yo le daría al Córdoba Club de Fútbol vida si es el Córdoba Club de Fútbol nos guste o no yo dirán es que tú eres un purista yo es que soy así yo soy del Córdoba Club de Fútbol yo lo siento mucho yo creo que este club es nuevo representa la ciudad correcto yo no me voy a y me alegro de que gane partidos y que todo vaya bien pero el otro equipo sigue existiendo y es el Córdoba Club de Fútbol que es la historia del Córdoba Club de Fútbol eso es lo que yo pienso que dirán este siempre este está ya con la historia pero bueno yo es que yo me veo más representado de hecho esa ha sido la camiseta que yo he llevado podría haber seguido existiendo Iñaki si hubiesen puesto lo que ha puesto Nacho a día de hoy existen dos equipos en Córdoba como mínimo dos sociedades hay dos sociedades y el Córdoba Club de Fútbol no ha desaparecido no ha desaparecido le pueden dar vida en cualquier momento no sé de qué manera supongo que primero habrá que saber quién es el dueño porque yo no sé si vosotros el Córdoba Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva para mí está como se suele decir coloquialmente listo papeles bueno porque tiene una deuda muy grande no por nada sino porque tiene una deuda grandísima bueno pero yo te voy a decir una cosa si tú fueras acreedor del Córdoba y antes no pediría la liquidación no no por supuesto a eso voy prefieres que el equipo siga y ya cobraré de alguna manera el problema ya no es ese el problema es que la liquidación te puede venir dada porque el Córdoba Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva ahora mismo no tiene actividad por tanto no tiene ingresos si eso existe de acuerdo pero quien te dice que durante este año no puedas ir vamos a ver sacar equipos puedes sacar en el momento que tú claro pero tú tienes que cumplir unos requisitos económicos hombre esos requisitos no los cumplen pero vamos a ver Rafa si vas a empezar en regional al final como no vas a cumplir esos requisitos si es que no tienes activo económico no tienes líquido no tienes nada no ya como 11 millones de euros de deuda al final Rafa es lo que decía aquí el otro día nos decía Francisco Tepo ha dicho también en Córdobo pero al final el Córdoba club de fútbol SAD va a ser lo que esos responsables políticos y bueno eso es pero no le ha dado por muerto ni mucho menos pero tampoco estaba muerto en noviembre en octubre cuando el Córdoba estuvo a punto de no ir a jugar a Murcia y haberse visto mal y no se puso el dinero a mí me hubiera gustado Nacho que se hubiera hecho una compra en condiciones a mí yo no sé si a los demás aquí la afición de Córdoba pues bueno oye yo creo que tampoco no sé si le importa mucho eso quiere ir que haya fútbol y ir al campo pero yo creo que son casi 75 años de historia yo creo cuando estas personas muchas veces se meten en los clubes Rafa es que los clubes también son sentimientos que sí que es verdad que meto aquí cojo la unidad de productiva compro un club como el Córdoba a una cantidad cero patatero para lo que vale este club las otras deudas oye que son de la SAD antigua y que yo no quiero saber nada pero sí que eso yo es legal vale perfecto pero joder es que hay 75 años de historia en ese Córdoba de fútbol SAD vamos a intentar llegar a un acuerdo la gente dices tú bueno es que a ese se le debe 5 millones sí pero ya joder pues te sientas con él y le pagas esos 5 millones en 10 años yo que sé si al final va a cobrar que es lo que quiere no sé yo creo que no hubiera costado nada Nacho creo yo que si hubiera habido voluntad de hacer las cosas bien y al final hubiéramos estado dos o tres meses que hemos estado con esa incertidumbre que yo creo que se han hecho no se han podido hacer más cosas Rafa también por el hecho de no tener una certidumbre en lo que va y va a pasar y total yo que sé yo no sé yo es mi forma de pensar tal vez estoy equivocado me sorprendió muchísimo 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 el martes de la semana pasada que fue cuando ya se confirmó en primicia lo dio Javi Gómez en ABC junto a Pilar García Vaquero que el juez Caballero ya había bueno pues desestimado todos los recursos y dado esa firmeza jurídica tan famosa de la que yo en su momento llegué a hablar muy mucho o muy profundamente en Cordópolis porque creo que era y al final se ha demostrado desde mi punto de vista un tema esencial para que el Córdoba pudiera inscribirse a través de Unión Fútbolística Cordobesa ese día que también se confirmó que la Federación inscribía a todos los equipos del Córdoba a mí me sorprendió muchísimo 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 que dentro de la alegría generalizada que es completamente lógica porque al final el club actual va a jugar como bien me decía Francisco Estepa con los mismos colores con el mismo escudo con el mismo himno en el mismo campo y al final las señas de identidad siguen estando ahí a pesar de todo eso y dentro de esa alegría generalizada nadie se paró a pensar que el Córdoba Club de Fútbol Saz estaba en coma e iba a seguir en coma es más te voy a puntualizar una cosa es como si hubiera es como si el señor Estepa esta mañana si la habéis escuchado ha tirado así un poquito por esto como diciendo yo me di cuenta que a la afición del Córdoba que le daba igual es que no sé si habéis cogido esa frase no, no la escucharé en Radio Marca esa frase me ha hecho un poco tal que ellos se habían intentado ellos ha ido deducido leyendo entre líneas como que tenían cierto miedo a que la gente se podía decir joder que va a desaparecer el Córdoba y como que le ha dicho he constatado en la afición del Córdoba que eso no era importante para ellos claro yo tuve esa sensación lo dicen escúchalo por favor escúchalo porque además he estado con un buen amigo con Antonio García al que le deseamos mucha suerte a los compañeros de Radio Marca que han arrancado como nosotros hoy en su programación deportiva ya más o menos estamos todos de vuelta al ruedo es que esto nos daría para tirarnos aquí horas pero es que estamos llegando al final lo dejamos si os parece aquí y lo vamos debatiendo a lo largo de la temporada que vamos a hablar al final de muchas cosas pero es que os tengo que agradecer enormemente que hayáis estado aquí para este ratito encantado y que ya a partir de la semana que viene insisto volvemos al tema habitual y ya aquí a tirarnos los trastos a la cabeza si queréis y todo ese tipo de cosas que va hombre bueno ahora más que trastos no tenemos que tirar botas de heli sí, sí, sí mascarillas y eso y Iñaki López Burga muchísimas gracias a ti muchas gracias por invitarme gracias por haber estado a Rafa, a Los Cordópolis mil gracias también por haber estado aquí y gracias como no a todos ustedes por haber estado cerca un lunes más de nuevo tras todo esto que hemos vivido intentar volver un poquito poco a poco a la normalidad nuestra normalidad el Córdoba ya está de vuelta el día 18 de octubre arrancará la competición para el equipo blanquiverde y nosotros estaremos por aquí contándolo paso a paso cada semana cerca del conjunto blanquiverde gracias a todos vosotros gracias como no también a Antonio Cáceres y Álvaro Peche que han hecho posible de realización esta edición de Zona Deporte nos vemos si Dios quiere el próximo miércoles aquí en PTV gracias por estar ahí chao 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 Gracias por ver el video.